weón un millón 100 es que yo estaba llorando porque mi sillón cuánto me salió el sillón 400 lucas yo estaba llorando por gastarme en un sillón que lo voy a usar yo en mi casa para mi amigo o sea imagínate los weón cagado que soy po weón aquí le ganaron al tommy weón voy a hacer tres campos y gankear dos la típica del isim y todas estas mierdas que van ganando una no pero el que donó la wea pagó po weón mandó los 100.000 bits estoy en berre uy el dario justo está puchando weón está para gankearlo este weón pero a todos chicos estoy ni ahí y si algo ya no se para nada no me llame ooooh ganamos el juego esa catarina sin tp weón perdió todo ooooh oa wey dale tirada esa red tóxico weón la wey que perdió conchitumadre como te quedé ahí con esa wey ese weón quería perder el juego ese weón entró al solo que sin ninguna gana de jugar entró por compromiso dijo ya vamos a jugar solo que un diario vamos a ver que sale va a wave no porque los brasileños los brasileños después se lo daban a pecho weón si un weón conocido después estoy funado en berre weón y todos van a poder porque los brasileños se apoyan caleta entre ellos weón hay un weón que les cae mal a uno les cae mal a todos literal literal sin su flex life voy mi rey hay un eco jungla bueno el counter gun que el eco no es muy fuerte oooooh en serio flasheaste para esa mierda a lo matame weón soy más bueno uuuuuh está para llegar y matarlo está para llegar y matarlo masacre masacre acá atento masacre que hiciste con el primer sueldo yo me lo gasté en artistas uuuu tal weón es un tal weón es yo mi primer sueldo lo gasté creo que ni lo gasté creo que me lo robó carse que se weón me empaca voy y vuelvo voy y vuelvo ay no tengo en mate no tengo en mate a ver Thresh jueguesela mi rey ay no estoy dudando un poco de lo que esta haciendo mi rey buena buena me gusta ahora vamos esta me quedo arriba por si salta me lo robo excelente excelente equipo por fin me tocó un equipo que no tiene problemas para jugar al lol weón que no le cuesta tanto si yo tampoco no soy tan exigente weón solo pido que no sean estúpidos creo que si saco estos tres campos puedo subir al level 6 y puedo banquear bot según yo subo cagado de la risa debería subir creo que hasta subo con los pájaros no bueno subí a 6 se murieron puta los culleados no aguantan nada páralo 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 y páralo y ésta ay yo espero la lelagnos ven pa caga esa de tico la lelagnos esa ulti que me tiré fue hot no la dejé ultiar weón como chucha después del tp de topo la catarina oye verdad la lelagnos estaba bajo en farm de la catarina después de todo lo que he perdido que wea la catarina es peor osea la lelagnos es peor todavía weón nooo me tajó la guuuu oh let's go como salió tan bien como salió tan bien esa wea calculado man no estuvimos ni cerca de que salga mal esa wea muy fácil what the fuck como salió tan bien me había tapado la cula concha tu madre weón oye me curo mucho con este item es verdad eh Ete 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 search a ver me hago el raban mientras chasena en la lelagnos weón me lo hago al toque creo que viene el eco hijo de f***o no te tirí weón yo necesito que me tirí la linternita en agua jeje lo voy a ir a buscar a este culeado que se cree creo que voy a venir a pelearme el dragón y salir así nomas ven pa'ca conche tu madre te lo robo por ahueonao ya vos te mato por tonta y vos ven pa'ca por ahueonao conche tu madre no más te lo robo más encima me fui outplayado me fui outplayado me fui outplayado no me fui muy outplayado outplayado no lo siguiente me fui me hizo p***a moví todo el escritorio con el combo weón fue el combo más natural que tuve en mi vida weón conche tu madre weón no moví la cámara ya lo tiro ahí nomas conche con menos se me iba a ir vamos a matar a este cabeza del dildo weón va a matar a este padre soy ricos me todos y uno junto weón me los tunéo que paja que me hace quedar mal este culeado weón uy no tengo ulti yo no tengo ulti yo Me ha pedido una cup Me lo robaron Pero no me importa Yo quería la kill nomás Yo quería la kill nomás Heraldo, Heraldo, sacamos Heraldo Está bien Sacamos Heraldo Otra vez acá, acá Otra vez Ya vos, culiao Toma, mechono ¿Por qué quedó? Nefasto, pero ustedes vieron lo que pasó O sea, no fue nefasto Me cagó con la E El ínse que estaba bien hecho Pero la weá estúpida, weá En el aire me pegó el autoataque Trae, culiao, el dragón es más importante que la kill Puta, menos mal Fuera de huevo Out of huevo Menos mal me dijiste Porque no tenía idea No tenía idea de esa weá Bueno, ustedes sabían esa weá Dragón mayor que kills Out of huevo Nada, pero que weá Esta gente es muy buena ¿Qué onda, weá? ¿La llana es muy buena ¿Qué onda? Oh, sí, mi rey No, soy nefasto Jaja, smited Chupa las bolas Oh, yeah Dime por favor Oh, no Le da mal educado, weá Chupa me las bolas Dime por favor, weá Un poco de ternura, weá Uno quiere un poco de cariño a ese, weá No, no te healís concheto madre Me lo roba la llana Me lo roba la llana Yo Ese trecho está loco, está loco Ese trecho de Sonic y claramente Oye, milicinta insano Les recuerdo que estoy en high elo, weón Oye, voy a pegar un skill o no Sabes que me voy a asociar Casi Aguante la sieta Aguante la sieta Aguante la sieta Son lo más rico que existen Ah, hoy día habla de Mingo, ¿verdad? Y no me invitó el Mity Mala persona Oye, muy fácil En el juego jugando jungla Ay, jugar jungla se me da muy bien Se me da mucho Se me da mucho